Siento bien y siento bien Buenas noches, doctor Dupont Carré. ¿Cómo está? Muy bien, señor Ginsburg. Muy bien. Realmente, en este último tiempo he tenido muchos fracasos sexuales, pero gracias a mi método, cada vez tengo más éxito con las mujeres. Y sí, papito. ¿Qué nos vas a hacer esta noche, León? Ay, por favor, hácenos el show de las marionetas. O el número de zapateo americano. Chicas, estoy trabajando todo a su tiempo. Ahora, señor Ginsburg, ¿por qué mejor no me lea alguna de las cartas que han llegado a mi consultorio y piden mi consulta? Muy bien, hemos seleccionado la que le escribe Reinaldo Benítez, que se hace llamar el chino. Nos deja una foto, ¿eh? Quien necesita una respuesta urgente. Dice el chino Benítez de Lanús, que él sufre de cierta precocidad para cumplir su rol masculino en las noches con su mujer. Nos cuenta que en la misma noche vuelven a intentarlo una y otra vez y siempre él finaliza la cosa cuando su mujer recién está empezando a entusiasmarse. Ella lo mira con cara de reproche y él no sabe qué hacer ni cómo justificarse. Está desesperado y pregunta ¿qué debe hacer? ¿Y cuántas veces lo molesta por noche? ¿Dos? ¿Tres? No, no, no. Acá nos dice que de siete a diez veces por noche. Y todas las noches, ¿eh? Oh, 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 diez veces y todavía se queja. Esa mujer es insaciable, ¿eh? ¿Cómo se ve que no me conoce a mí? Mire, mire, chino, permítame que lo llame chino Benítez, pero bueno, en esta confianza usted y yo tenemos problemas similares, ¿eh? Bien, es muy sencillo. Usted para conformarla, no para conformarla, para entusiasmarla, tiene algunos detalles, algunas cositas para hacer que son la solución. Usted, por ejemplo, una ópera. Aprende una ópera y se la canta toda la noche. Ella se excitará con eso. También puede hacer otra cosa. Sin ir más lejos le puede contar la guerra y la paz, ¿eh? La paz entera dura tres, cuatro horas. Ella morirá de sueño. Después pensará que fue la noche de su vida, ¿eh? Y si no, también lo que puede hacer es bailar como Fred Astaire, zapateo americano, tapa, 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 ¿eh? Sí, papito. Hacénoslos un poquito para nosotras. ¿Un poquitito? Sí. Ay, pilluelas, como saben que no puedo decirles que no, ¿eh? Pero solo un poquitito, ¿eh? Sí. Ve, señor Ginsburg, ¿eh? Pude satisfacer a dos mujeres al mismo tiempo. Y usted podrá hacerlo, señor Benítez, tranquilamente. Usted podrá seducir a su mujer, tapa, 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 ¿eh? Realmente ha sido un excelente consejo, doctor Dupont Carrier. Ahora le puedo pedir un favorcito. ¿No me podría hacer ese show para mí? Señor Ginsburg, no sé lo que está diciendo, lo que está pensando. A mí no me molestan sus inclinaciones, pero yo estas cosas no las hago con hombres, ¿eh? Vamos a un comercial, señor director. ¿A cuántos obreros despidió María Julia en la privatización de Entel? ¿Cuántos puestos de trabajo menos provocaron los nuevos reajustes económicos? ¿Qué número de empleados quedó de patitas en la calle con la racionalización de las empresas públicas? Estas y otras preguntas, respóndalas con despidos, el juego de mesa del momento. El entretenimiento para que toda la familia le encuentre el lado divertido a la crisis. Eligiendo una profesión, maestro, obrero, médico o empleado público, debe adivinar la cantidad de empleados prescindidos según la pregunta que le toca y además conservar el puesto de trabajo al final del juego. Despidos. El juego de mesa para los que tienen tiempo libre, porque los echaron del trabajo.